Muy buenas a todos, estamos con Alfred y Amaya, los representantes de España en Eurovisión 2018 y queremos saber un poco cómo han llevado todo esto de la candidatura de España y cómo han también sufrido ese cambio de vida tan grande entre ellos dos en estos últimos meses. Y para hacernos un poco esa idea, vamos a ver un poco qué hacían Amaya y Alfred hace ahora un año. ¿Cómo era la vida de Amaya en abril de 2017? ¿Qué hacías en tu día a día, Amaya? Hacía grandes rasgos. En abril, o sea, estaba en segundo de bachiller, estudiando, pero bueno, al final lo saqué todo. Y sí, eso, y estaba bastante liada con los estudios, el conservatorio, y eso, esa era básicamente mi vida. Una vida de estudiante, pues, como que creo que aparte de bachillerato, que el segundo bachillerato es una liada bastante importante. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué hacía Alfred? Pues yo estaba en segundo de carrera, estudiando comunicación, por la tarde estaba haciendo las pruebas, preparándome para las pruebas del superior de música. Y aparte, pues estaba haciendo una gira con mi disco de Jazz in Black, con mis músicos, y íbamos haciendo conciertos, y bueno, era un poco caos todo, porque entre dos carreras, una... Claro, yo era un artista independiente, me tenía que montar las giras, llamar a la promo, contactar con prensa... Entonces era todo como muy caótico, pero bien, pero un poco saturadillo. Ahora estoy más tranquilo, realmente. ¿Y por dónde te movías? ¿Por salas de Barcelona? Sí, me movía por las salas IDKAR, me movía por el Jazz y Club, me movía por el Jamborín, por esas míticas salas de Barcelona. La verdad es que lo hablábamos con Manil Navarro a veces cuando nos encontramos, que hacíamos el mismo circuito. Hemos llevado una vida súper parecida, la verdad. Tenemos que estar muy atentos a esas salas, porque estar allí el representante de España el año que viene, siguiendo la misma serie. ¿Y qué pensabais sin tapujos y sin ningún tipo de censura, aunque seamos la página de Eurovisión? ¿Qué pensabais de Eurovisión hace un año, sin tapujos? Si te parecía un aburrimiento, también os lo puedes decir. No, bueno, no, no, o sea, yo a mí me gustaba ver el festival, me gusta verlo, o sea, nunca, es verdad que nunca lo he seguido desde... O sea, sí que sabía quién iba a ser el representante de España, pero nunca me paraba a averiguar a ver quién iba a presentar a los otros países, simplemente me enteraba el mismo día el del festival. Y me gustaba verlo, o sea, siempre lo he visto en mi casa y... Y sí, lo veía, lo veía. ¿Y Alfred? Yo creo que sí que lo seguía un poco más, al menos en cuanto a la victoria de Salvador. Sí, pero antes de Salvador, ya cuatro años antes, ya me empezó a interesar porque había grupos interesantes como The Mike Makers que me encantaban. ¡Muyosos! O sea, me parece una pasada. Además fue muy injusto, además, por oposición. Muy injusto, quedó último, o sea, quedó con cero puntos. ¿A mí tenéis favoritas? Fue una injusticia, pero bueno, por eso que a veces lo digo, ¿no? Que si quedamos últimos, pues es que ya les pasó a Mike Makers. Por ejemplo, no tenemos que no. Y si no, pues efectivamente, el caso es ir con una gran canción, con una puesta en escena y un talentazo en este caso que lo tenemos y hacerlo lo mejor posible. Es que estar contentos con una actuación a la altura. Y yo creo que la tenemos, ¿verdad? Yo creo que ya había habido muchas y muchos showmans en España que lo habían hecho súper bien, como Soraya, que le faltó hacer el pino puente porque hizo magia, bailó, desapareció, cantó espectacular. La verdad es que... Sí, le faltaba, efectivamente, le faltaba el pino puente porque la cronografía era tan complicada y de hecho era tan caótica por ese momento porque iba para otro, que yo creo que fue también a lo mejor lo que despistó un poco al público, quizá. Era demasiado... No sé, a mí me gusta. Michael Jackson hacía ese tipo de cosas. Michael Jackson ya otro rollo, ¿no? Soraya es la Madonna española. Maravillosa. Ya se lo puedes decir mañana cuando la veas que aparte es la madrina de... La presentadora, la madrina de ceremonias. Chicos, y ahora volviendo a esa etapa vuestra de antes de estar en OCDE y todo lo habéis pasado, ¿cómo ha cambiado vuestra vida? Porque imagino que tiene que haber sido muy alucinante o muy raro, ¿no? El pasar de estar en vuestra casa estudiando a de repente icono de masas, ídolos, Eurovisión... ¿Cómo ha sido ese cambio? Sí, es que es... O sea, es que ha cambiado absolutamente todo. O sea, ha sido muy impactante. Cuando salimos de la academia fue... O sea, yo no... Era como que no retuve toda la información en un día. Fui como asumiendolo poco a poco, ¿no? Y asumiendolo todo, no sé. Y eso, y es que ha cambiado todo. Hay algunas cosas que todavía no nos acostumbramos. Y el hecho de estar aquí en esta terraza de Madrid, o sea, eso es algo muy raro para vosotros. Pero estamos muy contentos. Me imagino, aparte, que os costará más meses aún asimilar todo esto y que aún ahora tampoco estáis absorbiendo y asimilando todo lo que estáis haciendo, en realidad. Porque aparte, como es una agenda tan tremenda y tan rápida, es normal que normalmente no asimileis todo lo que estáis haciendo día a día. Es verdad, aparte del cambio de vida, me refiero, que aún así vuestro día a día ahora es tan complejo que también es normal que os cueste asimilar todo. Y allá, viniendo al festival de este año, recuerdo que comentasteis al principio de todo que después de escuchar las canciones, cuando salieron todas, que Irlanda era de vuestras favoritas. Ahora que ya, esto fue justo antes de las pre-parties, ¿no? Ahora que ya estuvisteis en las pre-parties, ya conocisteis mejor los temas, incluso en directo con vuestros colegas y vuestros compañeros, porque para mí son más compañeros y colegas que contrincantes, ¿cuál es vuestra favorita? Ahora, después de escucharlas todas, o aunque no sea favorita, una que personalmente os guste mucho porque os toque, a lo mejor. A mí me encantó y yo no sabía realmente lo que era hasta que lo vi. República Checa me encanta, o sea, tiene un estilazo, él es un icono dentro de Nicolás, es increíble y tiene un estilazo con su backpack, con su baile, su interpretación. El producto hecho, es verdad. Sí, 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 es un producto muy bueno que cualquier major si lo cogiera, yo creo que lo convertiría en un gran artista, que ya lo es, pero sería un empujón para él, yo creo, y no sé. Además, la canción es suya, porque el año pasado dijo que no, y este año llevó su propia canción, con lo cual lo tiene. Es que además es autor, es que es súper bueno, y además es un autor de cualquier tipo, seguro que estoy segurísimo que es capaz de hacer una balada, que las tiene, porque he mirado su música por YouTube, y tiene este temazo tan... tan como dance, bueno, no sé cómo definirlo, pero sí, sí, más... Jason Derulo también tiene un poco... Sí, exacto, exactamente eso, tiene un rollo de Jason Derulo muy bueno, y también flipé con la voz que tiene Ari. Sí, es impresionante como cantar, y aparte un chico también tan jovencito. Ahora estábamos abajo, es un tipo encantador. ¿Y Amaya, a ti cuál te gusta? Buah, pues a mí mi favorita yo creo que es Francia. Francia me encanta. También es muy... Sí, porque yo hasta que no la vi en directo, bueno, a mí ya me gustaba, pero era como que no me llamaba mucho la atención hasta que la vi en directo en Israel, y fue como, ¡hala! O sea, no sé, fue como de las únicas actuaciones que me quedé como mirando, ¿sabes? Como, no sé, no sé, me gustó mucho Francia, sí, y me gusta. Muy bien. ¿Y cómo veis esta pre-party? ¿Qué esperáis de ella? ¿Cómo la veis? Como anfitriones. Ahora que habéis vivido, que es la parte de la última, habéis vivido las anteriores, esta es la última, ¿cómo, qué esperáis de la pre-party? Yo creo que no había mejor sala que La Riviera, la verdad, y yo ya sabía que también vamos a estar ahí. Son dos salas míticas, donde han tocado grupos que yo los he ido a ver, a esas salas, como, Pereza, Sidecars, Leiva, y la verdad es que, joder, esa sala es muy mítica, de aquí, de España, de Madrid, sobre todo, tiene ese, tiene ese, ese sello, de, es auténtica, y la verdad es que, teniendo anfitriones como, como Soraya and Company, pues la verdad es que, es, es todo un honor, y va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, y no vamos a decir nada, pero va a haber varias sorpresas. Todo el mundo lo dice por Twitter. Va a haber sorpresas. Yo os lo dije, lo dijimos en el Twitter de Evolution Spain, que, que, que bueno, que tenía que ver un poco con la reivindicación que se hizo en OT un poco, pero no vamos a decir más que eso, la reivindicación que se daba un poco, y que, bueno, no vamos a adelantar más, porque si no, como, como adelante más, se sabe lo que es. Y tú, Amaya, ¿qué esperas de esta maravillosa pre-party que organizamos? Jo, pues estamos aquí en, no sé, estamos como en casa, ¿no? Que siempre nos hemos sentido en todas las pre-parties que hemos hecho, es verdad, que nos hemos sentido muy arropados, pero en esta va a ser especial, porque, no sé, encima van a venir nuestros compañeros de Operación Triunfo, y a mí me hace muchísima ilusión, la verdad, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Cómo ha sido esa relación con los fans de otros países? ¿Os hemos visto haciendo fotos con un montón de gente en Israel? Sí, en Amsterdán. Dios mío, era rarísimo, o sea, si es raro que te pare un español, que te pare un, es como, a ver, ¿dónde estoy? Una chica en Israel súper maja, que nos trajo unos regalos y nos hizo de guía por toda la ciudad de Jerusalén, y la verdad es que, le dio un saludo, sí, sí, no, era de Sevilla, era de Sevilla, pero, pero, pero estaba bien expresamente donde estábamos, nos estuvo buscando todo el día, y, y la verdad es que se portó fantástico con nosotros, y, y muy bien, o sea, es un regalo tener personas así, tener un guía que no te imaginabas tener, son casualidades súper bonitas de la vida, y, y que te pasen, pues, es súper chulo, la verdad, eh, sí, 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 o sea, es lo bonito de viajar, también, encontrarte con personas, compartir, saber lo que hacía ella, no sé, la verdad es que es lo bonito de viajar, conocer gente, ¿no? Bueno, pues, ahora ya solo queda vivir esa pre-party, nosotros ha sido realmente un honor que vinierais a, de verdad, a la pre-party, que seáis a parte de los anfitriones este año, para nosotros es un placer, estamos encantados, es nuestra segunda pre-party, esperemos de verdad que la hagamos bien, hemos intentado hacerla con todo nuestro cariño y amor, esperemos, también vais a ser sorprendidos vosotros un poco, pues, un poco con el contexto, porque vais a ver de qué va, y lo que conlleva la pre-party una vez estéis en la Riviera, y espero que os guste, de verdad, va a ser un concierto de casi tres horas, pero realmente van a ser tan buenas canciones, todas en directo, que va a ser una maravilla seguirlo, el año pasado también duró tres horas, pero realmente se hizo corto. Nuestro pequeño Eurovisión. Nuestro pequeño Eurovisión, efectivamente, como Eurovisión, que dura cuatro horas, pues nuestro duro un poquito menos, porque no tiene puntuaciones. Pues nada, un placer muy grande, Alfred, Amaya. Igualmente, muchas gracias por todo. Esperamos, pues nada, seguir cuidando de vosotros todo el fin de semana, y nos seguiremos viendo, y seguiremos haciendo también cosillas para redes, y nada, pues, nos vemos prontito, y nada, apoyar a esta gente el sábado, y por supuesto, en mayo, en Lisboa. Nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.